Hoy, en El Reflector Marla Hiromi Hayakawa Salas nació el 19 de octubre de 1982 en Pukoka, Japón. Es una cantante mexicana que inició su carrera musical como concursante en el reality show La Academia. Cuando asistió a un casting para la academia, Hiromi obtuvo 9.7 puntos sobre 10 puntos posibles. Aunque antes de competir en la academia, Hiromi estudió Ingeniería Industrial y Sistemas en el ITSM, en Coahuila. Ella decidió ir a un casting para la academia, ya que como la mayoría de las personas que asisten a la fundición, lo vio como una oportunidad de perseguir una carrera musical. Hiromi salió de la academia después del concierto número 13. La última canción que cantó como competidora oficial fue La Playa de la Oreja de Van Gogh. Dos semanas después de su expulsión, se le dio la oportunidad de regresar a la academia y convertirse en uno de los finalistas. Por ustedes, bajo el rector, Hiromi. Y ha pasado el tiempo y has construido una carrera maravillosa en teatro musical. Hiromi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Me da de verdad muchísimo gusto tenerte aquí al aire para El Paso Texas y Ciudad Juárez. No, al contrario. Sobre todo porque lo que te acabo de decir no es con el afán de darte un halago en vano, créemelo. Yo creo que vemos el crecimiento. ¿Cómo te lo has pasado después de la academia? Muy bien, muy bien. Ya son siete años, no puedo creerlo. Pasó rapidísimo el tiempo. Y como comentas, he hecho mi carrerita con mucho esfuerzo y la verdad muy satisfecha de lo que he logrado y esperando lograr muchísimas cosas más. ¿Cómo decidir, Hiromi, que finalmente sales de la academia y cómo decidir, ok, por este camino me tengo que ir, por aquí? ¿La vida te lo indicó? ¿Tú lo tenías? ¿Cómo fue? Pues fíjate que antes de venirme a México yo estudiaba mi carrera y siempre formé parte de los eventos de difusión cultural del TEC. Entonces siempre estuve en teatro y eso me llenaba muchísimo. Entonces cuando salí de la academia, al año o menos del año, tuve mi primera oportunidad aquí en teatro ya profesional. Y de ahí se desligó otra y se desligó otra y otra y otra obra. Entonces pues no he salido del teatro que realmente venía haciendo desde la secundaria. Entonces como mi ambiente y donde me siento a gusto, entonces pues no he salido de ahí. Afortunadamente han salido más oportunidades, más oportunidades y ahí pienso seguir. Hola, Hiromi, soy yo Ana Agosta. Y definitivamente una de las grandes escuelas, el teatro. Pero ¿te gustaría incursionar en el cine o en algunas otras fuentes de actuación? Muchísimo. Me encantaría ver cine, me encantaría hacer una novela. Aparte del teatro me he tenido la oportunidad de hacer los programas unitarios en la tele. Qué bueno, pues gracias a veces es verse como algo parecido a una novela y es increíble, súper divertido. He hecho también un poco de doblaje, también me fascina. Y sí me encantaría hacer una película. Pero bueno, las cosas van presentándose como tienen que ser. Por ejemplo, el doblaje es algo que se me presentó y no planeaba. Entonces así la vida me va a poner en el camino las cosas que tenga que enfrentar y que pueda con ellas. Y espero que no dentro de mucho tiempo el cine se me acerque. Ojalá. Yo creo que a veces uno tiene que poner las cosas en las manos de Dios, ¿no? Y confiar y decir, ok, es lo que tú vas a decidir y dejarnos llevar, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer es que lo que se te presente y lo que tomes, hacerlo lo mejor que se pueda. Porque eso te va a abrir las puertas para lo que tú quieras. Entonces si ahorita estoy en el teatro, lo estoy haciendo con todo lo que puedo y tratando de que cada función sea perfecta. No perfecta, pero disfrutarla y de que la gente salga feliz y dar todo lo que sea de mi parte. Y estoy segura de que me voy a llevar hacia donde tenga que ser y de una forma exitosa. ¿Qué días te toca estar en teatro? Dígate que varía. Ahorita estoy en Mentiras. Y es una obra que este 16 festeja su segundo año. Aunque yo llegué el año pasado a un septiembre, más o menos, agosto-septiembre. Y por lo mismo hay muchas, muchas actrices que formamos parte de esta obra. Y hay muchas alternancias. Entonces cada semana te dan un rol y te dicen qué días te toca. Por ejemplo, esta semana me toca estar el viernes, el sábado y el domingo. Pero a veces me toca estar más el sábado, a veces el domingo. Entonces no hay como un día fijo. Pero la obra está de jueves a domingo. ¿Qué personaje? Se llama Daniela. Esa es la que he estado haciendo apenas hace tres días. Ah, la protagonista. Ajá. Hace tres días estrené Dulce. Y ahorita estoy en ensayos para aprenderme Yuri. Ah, ok. Pues de la protagonista, guau, ¿eh? Porque es un personaje con muchos problemas. Pobre mujer que la engañan. Muchas cosas. Pero todas las personajes tienen algo padrísimo, ¿eh? Cuando ahora que estrené Dulce, este, lo disfruto. Eso es un papel muy divertido. Daniela como que me estresa un poco más y estoy todo el tiempo cantando y hablando. Y Dulce es como más relajada y tiene su parte cómica. Entonces todos tienen lo suyo. Y definitivamente una historia increíble que vas entrando a cada una de las etapas que yo creo que pasamos todas las mujeres. Y cada canción te recuerda alguna etapa de la que estuviste. La obra se presentó, lo más cerca fue Torreón. ¿Cuándo vienen a Juárez? Ay, no sé. No sé. Por ejemplo, este fin de semana se presenta en Guadalajara. Pues en lo que Juárez, este, nos lleve. No sé. Fíjate que ayer platicábamos en la sección de teatro sobre el musical Mentiras y hablábamos del éxito de la historia y que mucho radica en las canciones. Es que las canciones son unos monstruos, las canciones. Sí, son canciones que ya todo el mundo conoce, canciones que llevan mucho tiempo todavía sonando en radio. La verdad había muchas que tampoco conocía, pero mi mamá o la gente de la edad de mi mamá, ya los papás, las conocen perfecto y salen felices. Aún así los jóvenes salen felices y regresan y regresan. Hay gente que ha ido setenta y tantas veces a ver la obra y no lo puedes creer. Pero al mismo tiempo, sí lo crees, porque es una obra increíble. Esa música está increíble. Aunque no es coreográfica, es muy atractiva visualmente. La historia está padrísima. Entonces no me extraño tanto. Y ahora que cumple dos años, seguramente va a cumplir tres en el próximo año. Y va a seguir y seguir. No hay plan para esta obra de que termine pronto, porque la gente regresa, regresa y se sigue llegando el teatro, afortunadamente. Guau, y además qué satisfacción para ti pertenecer a un equipo, pues sí, del musical más exitoso en México en los últimos años. La verdad sí, no se me olvida. Cada función que doy, no se me olvida de dónde estoy. Que es un lugar privilegiado, es un escenario que vale mucho y que hay que tenerle mucho respeto, formando parte de una empresa muy importante del teatro. Entonces eso lo agradezco cada día y espero tener muchos días como esos, porque termina la función y escuchas los aplausos y agradeces. Y lo único que empiezas es gracias, 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 porque estoy aquí, gracias, gracias, y ya te vas a salir a tu casa. Entonces hay que cuidar mucho el trabajo cuando uno se dedica a lo que más le gusta hacer. Y con una producción muy grande, no sé si a todas las presentaciones que hacen en otras ciudades también se llevan el escenario que gira. Sí, claro, es un poco más chico, pero sí es giratorio. Y sobre todo yo creo que la magia de mentiras, pues también se comparte, vaya, yo creo que ya ponerlo en tu currículum va a ser para ti, hay un parteaguas, ¿no? Después de mentiras hay un parteaguas. Sí, claro que sí, y por eso hay que aprovechar cada función y como te digo, hacerla bien cada una. Y aparte de eso estoy enseñando otras dos obras, les cuento. A ver. Estoy enseñando este Aladino, que se estrena ahora en abril. Ok, sí, sí, sí. Este, con Eleazar Gómez, me parece, me parece, que es Maite, Perroni, este, no sé quién va a ser el genio, pero yo formo parte de las Odaliscas, somos cinco chavas que tenemos participaciones cantando, que está increíble, porque son canciones a cinco voces, no, suenan padrísimas. Padrísima, apenas tuve mi primer ensayo y estoy encantada. Wow. Eso es para los domingos, para los niños, a partir de abril, entonces voy a estar en otro teatro, en otra obra los domingos y los miércoles estoy enseñando una obra que se llama ¿Quién fue? Para, es una obra muy diferente, porque no es en un teatro convencional, es como en un bar, entonces la obra se lleva a cabo entre las mesas y se trata de descubrir quién mató a alguien. Entonces la gente tiene participación, tiene la oportunidad de preguntar y anota y al final dice quién mató a quién y es una obra, ¿cómo te diré? Como por gusto, ¿sabes? Es diferente y bueno, me invitaron, ya lo estoy ensayando, tengo ensayos todos los días, todo el día, pero estoy muy feliz. Wow, pues es que, y luego además del teatro y el crecimiento que te da, es, o sea, ese contacto con la gente, la adrenalina de, de que cada función, no es como las películas, ya filmaste y ya no, no, aquí todos los días puedes ser mejor. Sí, y son diferentes y la gente es diferente, por ejemplo, en las mismas mentiras, aunque haces lo mismo todos los días, hay veces que la gente no responde, hay veces que la gente está eufórica y aplaude y tienes que esperar a que termine de aplaudir para seguir y canta contigo. Bueno, es muy divertido, luego escucha las carcajadas que sueltan, por ejemplo, hay un personaje divertidísimo que se llama Lupita, que es la secretaria, que bueno, se llevan los aplausos de la gente porque está escrito tan chistoso y tiene unas canciones tan divertidas que de verdad la gente sale feliz, o sea, toda la gente sale identificada con alguno de los personajes. Exacto, y no, no has estado pensando en la posibilidad, yo sé, hay mucho trabajo, hay muchas, están las, las tres obras, etcétera, pero de, 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 en algún futuro grabar el, el material discográfico de Hiromi. Sí me gustaría, sí me gustaría, claro, o sea, es algo que yo creo que todos los que cantamos nos gustaría tener, pero la verdad es que, eh, creo que para sacar un disco y que resulte algo de eso hay que tener un plan y todo un equipo detrás. A mí nada me costaría grabarlo, buscar buenos compositores, músicos, grabarlo y tenerlo, pero si no tengo dónde moverlo y tener todo un plan y todo, algo que me respalde, no, no creo que tenga caso. Por eso, eh, hasta que tenga todo ese equipo, mmm, que se necesita, entonces sí me atrevería a hacerlo, si no creo que es tiempo y dinero perdido. Entonces, por lo pronto sigo, donde he estado creciendo, que es en el teatro y también, si se me presenta la oportunidad y alguien interesado que tenga todo ese conocimiento, bueno, feliz de la vida. Y me encanta, nada más que, no sé exactamente como en qué género me gustaría, porque por un lado me gusta como algo, eh, ¿cómo te diré? Destrampadón, algo rockerón, pop, ajá. Pero por otro lado también me gusta tipo como Nora Jones, algo más tranquilito, entonces, no sé, yo creo que no ha llegado el momento tampoco porque todavía no sé qué me gustaría. Yo creo que todo llegará en el momento en el que deba de ser, ¿no? No un día antes ni un día después, así debemos de asimilarlo. Sí, yo tengo una idea de que luego hacemos muchos planes y me he pasado, he estado en una novela, ya he estado en una novela. Vengo a la historia y desaparecieron muchos personajes y ya de un día para otro ya no estuve. Entonces creo que tampoco te puedes aferrar a una idea de una manera que cuando depende también de otras personas, ya se cae toda esa idea y tú también te puedes deprimir, te puedes desesperar. Pero eso también hay que dejar las cosas al destino y por algo pasar las cosas. Pero sí, siempre luchar por tener trabajo, por lograr lo que quieres y estar en el lugar que quisieras estar, ¿no? Sí, sí, sí. Te quiero mandar un beso enorme. ¿Cómo te seguimos en el Twitter? Ay, qué, todas las tonterías que pongo. ¿Cómo te encontramos? Claro que sí, me pueden buscar como arroba y en bajo Hiromi. Eso van a tener de muchas cosas. Bueno, aquí tú para seguirnos mutuamente en el Twitter y estar en comunicación. Te mando un beso, Hiromi, toda la suerte del mundo y espero verte en mentiras aquí en Ciudad Juárez. Espero que sí. Muchos besos a toda la gente que nos está escuchando y bueno, ya hace rato empezó el año, pero bueno, estamos en febrero todavía para que todos tengamos un año lleno de trabajo, salud, amor, felicidad, carcajadas y espero que pronto nos estemos comunicando tal vez. Sí, sí, sí. Y aparte en el horóscopo, el chino apenas va arrancando el año, así que está listo para mandar el mensajito. Te mando un beso. Igualmente, un beso a todos. Bye, bye. Gracias, Hiromi.